Y yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer Que puñaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener El amor que le pudo imposible y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo un poquito El cariño así fuera un instante y aunque quiso nunca le obedeció el corazón Y hoy cuentan en sus solitarios que nacen de un hombre que se fue volando Jotas llenas de ilusiones que no realizó hoy ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está Guillén? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final Ana, Marcela, Papilo y el Gran Lucho Cuidado 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 Guille, vamos a repetírselo, cariño, a Mario Magarrés y hermanito Arnulfo Sárez, Sergio Brujes y Mario Magarrés Y a Carlos y a Carlos José, los hijos de Kiko Ayala, Ayala Néstor Valencia, el concejal de Mar Para Lazo Producción, siempre firme, es un plazo Santander González, la florida, cariño Y yo encontré en el final del cenero los sueños caídos de aquel soñador Que hizo falta encontrar ilusiones, sufrió mil engaños tratando de amar Ahora ella recuerda aquel hombre que puso en sus manos aquella canción Y quisiera entregarle su alma, pero ya es muy tarde, la cruzó el final Yo no sé si es valiente o cobarde, la fatal decisión de borrar con su sangre las penas Que llegaron por mirar a alguien inalcanzable Que no sabe que le ofrecen la felicidad Y hoy cuenta que tenía en sus manos las fotos sagradas de aquella muchacha Y un verso a unos ojos bellos que nunca cantó ¿Dónde está? En el cielo tal vez En el cielo tal vez Un amor Señaló tu opinar ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu opinar Más Ahora Que llegue Y pero tranquila que ya No tienes que inventar, no tienes que mentir No tienes que fingir para poder salir No tienes que pedirse a nadie consultar Y te juro por Dios No voy a doblegarme, no te voy a reír Yo me voy a reír Porque lo que tú hiciste no lo merecí Yo merecí a mi mamá que yo me era No tienes que fingir para poder salir No tienes que pedirse a nadie consultar Y te juro por Dios Y te juro por Dios Alejorado, puro bandolón Otro niño para el set, please Pero tranquila que ya ¡El aplauso fuerte, País!